Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 3 Vidas Paralelas de Plutarco Módulo 6 Plutarco retrata a los grandes conductores de Grecia y de Roma Y los refleja en sus grandezas y debilidades Las ideas de Platón y de Aristóteles cobran vida en Plutarco Plutarco narra la historia de dos reyes espartanos y dos gobernantes romanos Que promovieron reformas sociales y encontraron oposición de ricos y nobles Terminando en muertes trágicas Plutarco narra debilidades y virtudes En sus narraciones se encuentran comprensión, visión creadora Muestra el derecho y la justicia, el voto clandestino y la oratoria No solo presenta hechos políticos sino que da profundidad y superficie El interés de Plutarco es la virtud y el vicio humanos Nuestro interés está en lo que estas cuatro vidas dicen respecto a la política Los espartanos ilustran la república de Platón en su interés en la clase gobernante Los romanos ilustran la lucha radical que plantea Aristóteles Tiberio y Cayo llegan a la edad viril cuando Roma había ganado la tercera guerra púnica Y destruido Cártago, lo cual hizo a Roma máxima potencia marítima La genealogía de Tiberio y Cayo Graco es la siguiente Los gracos están doblemente relacionados con los esipiones Cuatro generaciones involucradas en las dos últimas guerras púnicas Fueron nietos del esipión africano más viejo Y cuñados del esipión africano más joven Los gracos, miembros de una familia noble de patricios Se opusieron al senado En el siglo II a.C. Roma era una oligarquía gobernada por unos cuantos pudientes Después de los reyes, tuvo un gobierno republicano gobernado por patricios El senado también estaba formado de patricios El pueblo adquirió poder por los excesos de la clase gobernante Después se propuso la legislación que le restó poder al senado y aumentó el poder del pueblo En el tiempo de los gracos, existía una nueva clase gobernante Los ricos terratenientes El poder del senado escapa porque se favorece el gobierno por un pequeño número Y por las guerras de los siglos II y III a.C. Que arruinan a la clase media pues se convierten en soldados Los pudientes compran la tierra y esclavos traídos de las guerras Los gracos propusieron reformas agrarias Originando una lucha entre la multitud pobre y los pocos ricos Oponiéndose al senado y a la oligarquía Roma pasa de la aristocracia a la oligarquía Que produce una guerra civil y surgen los excesos, déspotas y tiránicos Hay similitud entre los acontecimientos griegos y romanos En vida de Agis se decretó que se permitía a los ciudadanos dar su tierra La codicia confirmó la ley Por lo que los poderosos adquirieron sin medida Siendo pocos los poseedores y una gran muchedumbre miserable Que veía con odio y envidia a los ricos La riqueza del campo Concentrada en pocas manos Da lugar a una oligarquía Agis se propone la redistribución de la tierra La oligarquía es el gobierno de pocos Y la democracia el gobierno de muchos La diferencia real entre democracia y oligarquía Es que la oligarquía es el gobierno por la riqueza y de pocos Y la democracia es el gobierno de los pobres y de muchos Cleómenes defiende la violencia para desterrar la pobreza y la riqueza Y propone que el territorio sea común Plutarco añade que Cleómenes cuidó los ejercicios y educación de los jóvenes Estos cuatro personajes se convencieron de que la inconsistencia del Estado Se debía a las desigualdades económicas Para cumplir la ciudadanía se debe tener la posibilidad de administrar alguna posesión propia Teoría aristotélica y práctica de Agis Cleómenes y los gracos